Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la asistencia y por vuestros aplausos. A continuación, la siguiente obra es una obra de Albert Kettlebein, un compositor del siglo XX inglés. La pieza está fichada en 1920 y es una obra programática. Las obras programáticas tienen como objetivo evocar en la mente del oyente una situación o una imagen, un cierto personaje y en este caso, no sé si tenéis programa, no lo había visto. Se llama Un Mercado Persa y nos cuenta una pequeña historia y nos pone en situación de qué es lo que ocurre en ese mercado. Tengo aquí un pequeño texto, os vamos a poner un poco en antecedente y luego vemos la obra como va. Nos encontramos en un mercado persa a las afueras de Bagdad. Los mercaderes se acercan con sus camellos para empezar a montar sus puestos. El bullicio de los puestos atrae a gente de todas partes, sea cual fuere su condición social. Aquí encontramos fruta, pescado, carne y también los artesanos ofrecen sus productos. Las mejores pieles las usan para fabricar el calzado y la mejor seda para hacer las mejores telas. Hasta aquí se acercan los habitantes de los pueblos más cercanos para realizar sus compras, pero el mercado también sirve como punto de encuentro para los más diversos personajes. En él podemos encontrar, por ejemplo, a un grupo de mendigos que cantan pidiendo limón. También encontramos a malabaristas y juglares que entretienen nuestras calles. Por supuesto, en este mercado tan importante no podía faltar la princesa con sus éxitos. También, para entretenernos, encontramos a faquires y encantadores de serpientes. Y hasta el califa se acerca a este mercado porque no quiere perder nunca la oportunidad de estar en él. Una vez presentado todos estos personajes, luego, de nuevo, la princesa... Perdón, vuelve a aparecer el coro de mendigos, volviendo a pedir limón. ¿Has visto que está la princesa por allí? Y han dicho... La princesa se prepara para su partida y, por último, los mercaderes recogen sus cosas y abandonan el mercado que poco a poco irá quedando desierto. En un mercado. La princesa se prepara para su partida y, por último, los mercaderes recogen sus cosas. La princesa se prepara para su partida y, por último, los mercaderes recogen sus cosas. La princesa se prepara para su partida y, por último, los mercaderes recogen sus cosas. La princesa se prepara para su partida y, por último, los mercaderes recogen sus cosas. La princesa se prepara para su partida y, por último, los mercaderes recogen sus cosas. La princesa se prepara para su partida y, por último, los mercaderes recogen sus cosas. La princesa se prepara para su partida y, por último, los mercaderes recogen sus cosas. La princesa se prepara para su partida y, por último, los mercaderes recogen sus cosas. La princesa se prepara para su partida y, por último, los mercaderes recogen sus cosas. La princesa se prepara para su partida y, por último, los mercaderes recogen sus cosas. La princesa se prepara para su partida y, por último, los mercaderes recogen sus cosas. La princesa se prepara para su partida y, por último, los mercaderes recogen sus cosas. La princesa se prepara para su partida y, por último, los mercaderes recogen sus cosas. La princesa se prepara para su partida y, por último, los mercaderes recogen sus cosas. La princesa se prepara para su partida y, por último, los mercaderes recogen sus cosas. ¡Gracias! ¡Gracias!